Las tendencias de la moda cambian cada temporada. Hoy hemos venido hasta el Leap Week para conocer las tendencias primavera-verano. ¡Acompáñanos! La Semana de la Moda en Perú nació con el objetivo de mostrar el talento y la excelente materia prima que tenemos al público nacional e internacional y ubicarnos en el mapa mundial de la moda. La primera edición se realizó en abril del 2011 y hoy tiene en su haber 17 ediciones. Así lo explica Efraín Salas, director general y productor de la Semana de la Moda en Lima quien además nos cuenta lo que se viene para la temporada primavera-verano. Leap Week es la plataforma de moda por excelencia en el Perú. Tenemos casi 10 años ya, 17 ediciones y tratamos de hacer una selección de los mejores diseñadores que hay en el mercado local para presentar así la oferta de moda y de tendencia al público en general y a la prensa. Yo tengo casi 30 años en ese negocio. Créeme que siempre pensamos que había un camino difícil de recorrer pero que había un camino y nos parece súper interesante que a pesar de las dificultades que hemos tenido en el camino los diseñadores siempre hayan sabido encontrar una manera de mostrar su talento y seguir creando moda en nuestro país. El primer día del Leap Week, el gran invitado de la noche fue la empresa española Pronovias que con sus trajes nos dejaron soñando en nuestro gran día. También destacaron los diseñadores peruanos Claudia Jiménez, Yirko Sivirich y Ana María Yulfo y las marcas como Perro Loco. El segundo día del Leap Week no decepcionó y abrió la pasarela María Jimena que nos trasladó a un mundo mágico con su colección de vestidos con los que intentó dar sensación de estilo y alegría. Le siguió Sofía Lerner que con su sello original dejó boquiabiertos a todos con sus divertidos diseños a base de denim. Y José Zafra nos encantó con sus sofisticados vestidos. También estuvieron Paola Gamero, Moda y Compañía y Noé Bernachelli quienes cerraron con brocho de oro la Semana de la Moda en Lima. Definitivamente hay mucho color, hay una vuelta al color que tiene que ver probablemente con la estación también. Hemos visto mucho floral, mucho bordado floral, mucho estampado de color un poco de pasteles, bastante lila, un poco de amarillo algunos toques de color flúor. Creo que hay una mezcla de varias tendencias que puede ser bien interesante para este verano. Es muy importante ponerse lo que a uno le queda bien y para eso uno tiene que seguir un poco su instinto y como yo siempre digo, tener espejo. Pero en paralelo uno no puede vivir de espaldas al mundo y vestirse pues totalmente al margen de lo que pasa en la moda porque vivimos en una sociedad y la mayoría nos gusta integrarnos. Entonces en ese sentido hay que prestar atención a lo que pasa en el mundo seguir tendencias, que es lo que hace que uno también se antoje de determinadas prendas. Es muy importante entender las proporciones de tu cuerpo y descubrir que te queda bien y seguir en ese camino siempre agregando algunas cosas que estén de moda y que de alguna manera puedan hacer que tu look se vea actualizado pero seguir tu estilo. Ahora ya conocemos las tendencias primavera-verano solo falta que tú te animes a vestir de colores. Nos vemos en la próxima edición de Vida y Estilo.